Caloni, que sin duda es... Bueno, es un resultado enorme. Se dio luego del partido allí en la tribuna cuando se junta con su familia, Chiche. Sí, porque él fue al vestuario una vez terminado el partido y volvió a salir y ahí fue ovacionado por la poca gente que quedaba todavía. Dice que Caloni cuando termina el partido se levanta al banco y sale como corriendo para ese vestuario. Y está con Elisa, con su mujer, que ella nació en Mallorca, en España, cuando él jugaba allí, la conoció, hace 14 años que están juntos. Tiene esos dos niños, que el otro día lo vimos llorar, más grande, cuando lo bajó al banco de los suplentes. Así que, bueno, ovacionado por la gente que quedaba, no mucha en el estadio, pero sí todavía había algunos hinchas que empezaron a gritar por Scaloni. Imaginate la emoción del técnico que le explicaba a toda la familia lo que es estar en un momento así. No es para todos los días ni para cualquiera, lo que le está pasando a él y, por supuesto, a toda su familia. Pensá que a los chiquitos les va a quedar grabado de por vida, cuando papá nos contaba allí en la tribuna. Lo mismo que para los nenes de Leo, que también no lo habían visto jugar así tan de cerca. Es muy importante para Messi la familia, lo ha dicho en los últimos reportajes, porque los chicos ya son más grandes y empiezan a entender. Exactamente. Tienen otra cercanía también con lo que le pasa a él. Es muy importante para Messi eso que vos marcás, Mariana, y lo ha dicho realmente. Es decir, el otro día lo dijo, mis hijos entienden ya lo que estamos viviendo. Entonces, da la sensación que eso, sin duda, les da el plus extra todavía. Sí, alguna vez el más grande le dijo que no le gustaba lo que se decía en YouTube del padre, porque, ¿te acordás lo que pasaba en los otros mundiales que por ahí criticaban a Messi? Sí, claro. Y que ya le estaba preguntando al papá qué es lo que pasaba. Bueno, lo cierto es que Scaloni salió a disfrutar. Le dio, por supuesto, una tranquilidad que no tenía la selección. ¿Qué cuerpo técnico, Chiche, que tiene la selección? Por eso te decía. Porque la cabeza es Scaloni, pero acá hay un cuerpo técnico que trabaja. De hecho, Samuel, uno lo ve dando indicaciones en la parte defensiva, Aymar en la ofensiva, jugadores probadísimos en su momento, con muchísima experiencia y que le dan un aporte bárbaro. Casi compañero, porque son casi todos de la misma edad. Claro. Le lleva muy pocos años Scaloni a los chicos que están en la selección. Bueno, habló el técnico. Lo escuchamos, dale. Yo creo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Y todos actuarían de la manera que actúo yo. Nosotros, cuando jugás para tu selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Es emocionante. Y después se puede ganar, se puede perder, pero la verdad que es emocionante. Y lo de la gente también. Al final va todo de la mano. Porque si no, es muy difícil no ir de la mano. En los momentos difíciles, cuando perdimos con Arabia, la gente estaba con nosotros. Nosotros sentimos el apoyo de la gente y eso es inigualable. Entonces, no sé, a lo mejor si estás en otro lado suena como a político, pero acá en la selección no existe eso. O sea, existe que todos tenemos para el mismo lado, todos queremos el bien común y no hay hinchas de ningún club. Somos todos hinchas de la celeste y blanca. Entonces, bueno, agradecerle. Lógicamente, que festejen, porque es un momento para festejar, sobre todo porque Argentina está en el pedestal del fútbol. Y eso es.